Con el encuentro entre el Deportivo Pasto y el Deportivo Pereira, se hará la reapertura del Estadio Departamental Libertad. Con un aforo de 25% correspondiente a 4.500 personas, se dará inicio a esta etapa de reactivación. Se determinó ya la aprobación de la realización de este evento deportivo con un aforo del 25%, lo mismo la venta de boletería en forma virtual, el control del ingreso también de la boletería en forma virtual, lo mismo la no venta de alimentos y el no consumo de alimentos al interior del estadio. Adicionalmente, se hicieron aclaraciones y recomendaciones que deberá cumplir la hinchada que desingresar a este encuentro deportivo. La recomendación de que no se utilicen las famosas guruselas por parte de las barras y obviamente todo el control en distanciamiento, en tapabocas y todas las medidas de bioseguridad que se van a implementar por parte del Deportivo Pasto, lo mismo el debido control que se va a ejercer por parte de las diferentes dependencias de la Administración Municipal. A medida que avance el campeonato y de mismo modo la vacunación, se implementarán nuevas medidas para futuros encuentros donde se requiera mayor presencia de hinchas.